Bueno, contado esto, ahora les toca a ustedes contar entonces cómo viven la siesta, qué comen, qué comieron, bueno, todas esas cosas que nos gustan compartir, como nos va a gustar compartir el testimonio de hoy la historia de Matías y Claudia, los cartoneros tiktokeros. Sí, bueno, hace muy poco, no hace tanto que lanzaron sus videitos en TikTok, viste que es una red social que no todos la usan, pero ellos decidieron ir por ahí para concientizar cómo es también el cuidado a la hora, viste que cuando tiramos la basura, ellos nos van enseñando dónde hay que poner cada cosa y se hicieron muy conocidos con sus videos Empezaron dando consejos útiles respecto de cómo reutilizar, cómo reciclar, también cómo convertirse en reciclador y luego también contaron cómo es ser cartonero cómo es vivir del cirujeo y a partir de ahí explotaron, se viralizó, creo que la tercera publicación que hicieron y... Dicen que se acostaron a dormir por lo que estuve leyendo que ya habían creado su cuenta en TikTok y un día se despertaron y vieron que tenían un montón de notificaciones y de repente ese video de los que estábamos hablando había sido viral, tenía como más de 100.000 reproducciones, impresionante lo que hacen las redes sociales, ¿no? Claro, hay, bueno, varios tutoriales respecto de cómo reciclar, reciclar, reutilizar y demás, pero ellos lo hicieron desde la perspectiva del propio cartonero, algo que en esa red social no existía y creo que en otras tampoco. A ver si podemos escuchar algo de lo que cuentan. Hola, yo soy Matías. Hola, yo soy Claudia. Y somos los cartoneros. Bueno gente, hoy día de la bandera, acá estamos, venimos a hacer limpieza en un terreno. Venimos cargados con chatarra más o menos, aproximadamente de unos 350, 400 kilos. Están todos los tachos y el freezer, el secarropa, todo lleno de fierro. Así que le queremos desear un feliz día de la bandera a todos. Y bueno, aprovecho esta ocasión también para decirles que estrenó un temita nuevo en mi canal de YouTube. El link de YouTube está en este perfil, el de los cartoneros oficiales. Entran en el perfil, le dan click al link y van a ver el video. Me ayudan mucho dando su like, suscribiéndose para que más gente me pueda conocer. Y de esta forma, quizás el día de mañana, pegarme y ser famoso y no tener que trabajar más de cartonero. Mírala, mírala. Algo encontró porque está muy ahí entretenida. ¿Qué trae? ¿Qué encontraste, Claudia? ¿Un qué? Bueno, hay algo, ¿no? Algo de lo que han hecho Matías Belén y Claudia Ocampo. Algo de lo que los ha convertido en tendencia en esta red social, en TikTok. Y que los ha hecho conocidos en el país, porque en el país se habla de ellos. Están en contacto con nosotros. Este video, por lo que vemos, salió hace muy poquito, Día de la Bandera. No tiene nada, así que le vamos a preguntar también todo esto. Me parece que ya están, Matías y Claudia. ¿Los tenemos? Bienvenidos. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo están? Un placer tenerlos con nosotras. Muchas gracias. Bueno, preséntense. ¿Cómo está la gente, Mendoza? Preséntense como en los videos de TikTok. A ver, saluden a los mendocinos como hacen en TikTok. Hola, yo soy Matías. Hola, yo soy Claudia. Y somos los cartoneros. Muy bien. Bueno, chicos, contarles en principio a los que nos están mirando que ustedes se quedaron sin laburo. Bueno, Claudia, tengo entendido, era ama de casa, pero vos te quedaste, Matías, sin trabajo antes de la pandemia, profesor de música, trabajabas en una empresa que entiendo cerró. ¿Y cómo surge esto de ser cartoneros? Bueno, sí, fue antes de la pandemia, creo que fue unos cinco meses antes de la pandemia. Ah, antes. Bien. Yo trabajaba en una empresa que se llamaba Metal, Metal 10, fabricaban todo lo que es perfil C, todas clases de perfiles de hierro. Se fue a Brasil, la empresa, porque quebró acá. Y bueno, quedé sin trabajo y yo ya conocía este oficio porque trabajé hace años atrás en lo que era chatarrería, compra y venta y todo eso. Entonces, bueno, me puse en práctica con esto, después vino la pandemia y, bueno, teníamos que trabajar de algo y, más que no se podía salir, bueno, pude conseguir los permisos para poder salir a trabajar y empezamos con esto, con esta aventura. Lo de TikTok, bueno, surgió ya casi en el segundo año de pandemia, casi, empezando el segundo año de pandemia empezó lo de TikTok. que todo empezó, viste, no veíamos nadie que haga esto y fue, si nos ocurrió a nosotros, ser los primeros en mostrar lo que es la vida del cartonero. Es muy interesante lo que muestran y, aparte, como decíamos al principio, esto que hacen para que la gente tenga conciencia, ¿no?, a la hora de tirar la basura, para que sepa qué tiene que hacer con los residuos, viste, que por ahí tiramos todo junto. Entonces, ¿qué enseñen desde ese lado ustedes que lo viven día a día? Está re bueno también. Bueno, no sé en otras ciudades o en otras provincias, por lo menos acá en Roldán ha avanzado en tema de reciclaje una banda. Le está prohibido, en los contenedores de basura, está prohibido tirar lo que es cartón, papeles, chatarra, todo eso tiene que tener o llamar a alguien que se encargue como nosotros, que pase a buscarlo por tu casa o para eso están los puntos verdes o puntos azules. Bien, bien. Bueno, nada, básicamente contar que detrás también hay una historia de amor, porque vos te casaste, Matías, tuviste tres hijos, se conocían de antes pero se reencontraron después de las separaciones de ambos. Sí, así es. O sea, a Claudia la conocí cuando me separé por primera vez de mi primera pareja. Sí. La conocí, anduvimos ahí un tiempo pero nunca nada serio y después de diez años después ya, que después de esos diez años me separé definitivamente, la volví a encontrar a Claudia. Y bueno, terminamos casados. Bien, bueno, y comparten ahora amor y trabajo. Sí. Bueno, ahí una pregunta para los dos. ¿Qué fue lo más loco que han encontrado en la basura? Claudia y Mati, que me conteste ahí cada uno. Lo más loco, y hemos encontrado de todo, hemos encontrado. Pero algo así con decir, ¿cómo señor o señor pudo haber tirado esto a la basura? Sí, ¿qué fue? El de televisores, cosas. El de televisores, como plasma electrodoméstico, después alhajas de oro, de plata. Ah, bueno, esas son las cosas que se tiran por equivocación, tal vez. No, no, porque mayormente preguntamos, viste, o lo vemos donde la casa no lo tiró y mayormente son de personas que han fallecido. Entonces, limpian todo, tiran todo, mayormente acá, hasta ojos de vidrio, que yo lo he intentado devolver porque tenía la etiqueta del dueño y me dijo, no, ya falleció, fíjate, o vendé. No, mirá, dentadura, cosas así, mirá qué loco. Cosas buenas, que vos decís, bueno, son de valor, que vos decís, ¿tienen algún propósito para vender? Sí, porque no la enseñan. Y lo mencionábamos al principio también, la locura de las redes sociales y sobre todo de la que estamos hablando, que es la que usan ustedes, que es la que usa la gente más joven, que por ahí hay algunos que no la conocen también, que es TikTok. Que cómo puede ser que uno comparte un video que se vuelve viral, pero el resto no. ¿En qué piensan que va eso? O sea, ¿han podido aprender un poquito más de esta red social? Sí, al principio yo me la descargué, viste, para mirar tutoriales, porque había visto videos de TikTok que informan bastante, viste. Siempre miro videos donde se hacen manualidades, arreglos de motores, todas esas cosas. Y después vi que es una red mucho más amplia. Entonces ahí se me ocurrió mostrar lo que hacemos nosotros. Subí los dos primeros videos, no tenían mucha vista. El que se hizo viral fue el tercero cuando nos presentamos y salimos hablando. Los dos primeros nos salimos hablando. Y ahí fue como que la gente nos empezó a conocer. Después fui estudiando el tema del algoritmo y qué es lo que quiere la gente. O sea, yo he subido videos que no me presento con Claudia, antes de tener tantos seguidores como ahora, y no tenía tantas vistas. Y cada vez que yo me presento con Claudia, son los videos que son más virales. Entonces la gente ya nos conoce por cierta presentación. No, me muero. La que garpa es Claudia, me parece, y no está hablando ahora. Claudia, estás muy calladita, Claudia. No hablo mucho, me hizo una mudita en TikTok. Ah, me muero, me muero. Él es el que maneja toda la locución. Claro, Claudia es muy tímida, no es muy social, Claudia. Tiene miedo a las cámaras. Me muero, me muero. Y a partir de esta explosión en TikTok, ¿han surgido ofertas? ¿Les ha cambiado en algo la vida? Sí, he tenido ofertas de trabajo. Me fui a trabajar en una fábrica también de agroquímicos, pero eran solamente un contrato por tres meses. Son de esa fábrica que te contratan por tres meses y después cambian de personal para no poner en blanco a nadie. Claro, claro, claro. Y bueno, y hace cinco meses que ya estoy trabajando, como sea diseño gráfico y publicidad, estoy trabajando eso. A la noche, aparte. Y con el invierno, ¿cómo hacen? Porque bueno, si bien los videos que hemos podido ver de ustedes no hacía tanto frío, ¿cómo se manejan ahora? Hablando también ustedes en representación de tanta gente que sale a laburar tan temprano a la calle, ¿cómo manejan ese tema? No, no existe el frío o el calor, hay que salir a trabajar porque una que es una necesidad, otra que tenemos planes y las metas que tenemos no se van a cumplir si yo postergo por el frío o el calor. Eso no hay pretexto ni excusa en eso. O salí o salí a laburar. No hay otra cosa. Entonces, Matías, Belén, los escucho hablar, contás que sabes diseño, leí que sos profesor de música, digo, tienen cierta preparación. Y hay un estigma sobre los cartoneros respecto de que es toda gente en situación vulnerable o con cierto nivel cultural. ¿No es el caso de ustedes? No, no. Yo estudié de chico, tengo varios profesorados, hasta el último año lo hice en el Liceo Aeronáutico Militar de Funes, o sea, sé arte marcial, sé defensa y combate. Los profesores míos que me enseñaron lo que es música, con ellos me recibí, tengo el diploma de trompeta en lo que es viento, soy profesor de todo lo que es percusión y profesor de piano. Pero entonces, ¿la actividad les deja buenos recursos? ¿Por qué eligen cirugiar, cartonear, más allá de todo esto que decís podés hacer y has hecho? Porque realmente me di cuenta que con el tiempo, en los trabajos que uno tiene un jefe o que está bajo un cargo, con un sueldo fijo, es mucho más bajo que el que puede ser uno independientemente. Yo en este trabajo soy el jefe, con Claudia, somos los dueños. Al principio empezamos cartoneando, pero ahora tenemos una empresa de reciclaje y vendemos un montón por mes, no es que vendemos por día. Nosotros juntamos, almacenamos en un patio y vendemos por mes. Pará, se han hecho la pyme. Claro, nos tuvimos que hacer monotributistas. Nosotros, en un trabajo común, vos cobras el mínimo 55.000, 60.000 pesos en blanco o ya sea en negro y te descuentan un montón de cosas también de horas sociales y todo eso. Y en cambio yo en negro, o sea, no en negro, porque pago un impuesto ahora, estoy pagando impuesto. Con Claudia, trabajando en la calle, solamente seis horas de luna a viernes, estamos agarrando arriba de 100.000 pesos. Bueno, es un lindo ejemplo también que están dando para tantas personas, no que salgan y que hagan visible su historia, pero a través de la historia de cada uno hay sueños. Ya sabemos que Claudia no va a hablar, pero está atenta ahí mirando y escuchando, así que Claudia, esta pregunta va directamente a Mati. Mati, ¿qué pasó con tantas reproducciones? Porque estuvimos viendo que te encanta la música, como lo comentabas también, pero que estás esperando que alguien, una persona muy conocida, un productor, se ponga en contacto contigo, que es Bizarrap, nada más y nada menos. ¿Has sentido que has podido llegar un poquito a que tu pedido sea escuchado? Sí, creo que sí, que él lo ha visto, pero no, no se dio, porque, o sea, cuando yo te lo pedí ya él había encaminado a otro level, viste, como todo artista, él ya empezó en lo internacional y no, no vuelve. Él, cuando yo le tiré la idea era porque él empezaba a sacar los pibes del barrio del Quinto Escalón, que eran los de Buenos Aires, que ahí salió Duke, Ikea, Paulo. Y bueno, después ya subió de nivel y obvio que es también un negocio la música. No me va a llamar, no sé, qué sé yo. Pero pará, no pierdas las esperanzas. Pero bueno, por lo menos sigo metiéndole a la música, que es lo que me gusta y si no fuera bueno no tendría tantos suscriptores ni seguidores también. ¿Y no querés rapear algo antes de terminar la entrevista? ¿Te animás a que te escuchen todos los bendocinos? A ver. ¿Cuál de los temas? O no sé si ya se conocen algún tema. El que quieras, el que tengas ahí. Bueno, el último que estrené hace una semanita casi. A ver. Yo crecí entre violencia verbal. Mis padres discutían todo, terminaba mal para descargar. Todas sus frustraciones me golpeaban en mi cuarto con cinturones. ¿Por qué? Mi padre prefería darle a otra mujer sus emociones y mi madre la tristeza ocultar en sus canciones. Y no mencioné la falta de amor que sentía en mi corazón llorando en los rincones. Así me fui criando, curvado y no derecho. Y aunque me enseñaron valores, no lo aprendí de ellos. Con 13 años mis padres se separaron. Otra raya el tigre. No creo que le haga daño. Noches con mi madre depresiva en el baño cuidándola. Para que no se haga daño no había mantención porque mi padre era un tacaño. Trabajar y estudiar era mi nuevo escenario. Mati, me quiero quedar un segundito con este tema de los raperos porque la verdad que uno los escucha y es impresionante lo que escriben y cómo van a medida que van pensando en el momento, van como sacando una idea o algo que les pasa. ¿Escriben más con cosas cotidianas, con su historia de vida? ¿Lo plasman así en la música? Bueno, hay gente que inventa o escribe relacionado a historias que veo que cuentan. Yo personalmente trato de escribir historias mías o de que han pasado mis familiares o amigos o que he pasado en el pasado. Trato de volcarla siempre en un lápiz y un papel o hacer una canción que deje un mensaje o algo. Está buenísimo eso. Y toda la historia de ustedes deja un mensaje. Pensaba a lo mejor otra persona que se hubiese quedado sin trabajo y teniendo ciertos títulos. No hubiese decidido salir a la calle con un carro, estar de 6 a 18 caminando 14 kilómetros por día recogiendo cosas. Y ustedes, a ver, para decirlo vulgarmente, no le hicieron asco a nada. Y hoy están ahí con una pyme, tienen su pequeña empresita, otro trabajo. Tenés, Matías, digo, toda la historia da para mensaje. Y sí, al principio estaba lleno de dudas, miedo, porque no sabía cómo nos iba a ir. Y otra cosa es que ya había empezado la pandemia y no había, sinceramente. Claro, no había trabajo. Pues cerrado, no había trabajo. Entonces no nos quedó que más que cerrar los ojos y apostar todo a eso. A esto, bueno, nosotros cuando comenzamos sí empezamos a vender a las chatarrerías locales. Después yo dije por dentro, ¿por qué me iba a conformar vendiendo, ganando la mitad de lo que me pagan en las chatarrerías si puedo vender directamente a fábrica? Entonces empecé a estudiar todo un mes cómo era el tema y empecé a conseguir los contactos. Entonces empecé a guardar mercadería y empezar a vender solamente lo que era papeles y metales. Y la chatarra y el cartón guardarlo. Y venderlo una vez al mes. Y cuando empecé a vender por mes, me quedaba la plata limpia y ahí empecé a ahorrar. Bien. Hermoso, Matías. Bueno, bien hecho, bien hecho. Ahí en pantallas estábamos compartiendo también tu canal de YouTube. Sos el Lucky, tu nombre artístico, ¿no es cierto? Sí, mayormente me conocen como Lucky y también en Instagram todo está como Lucky. Bueno, así que si se quieren suscribir, se pueden meter para seguirlo y bueno, agradecerles también por haber estado acá. Sí, por haber estado. Los dos hinchas del canalla, ¿no? Sí. Bueno, éxitos. Éxitos con Carlitos Tevez. Sí, sí, llegó hace unos días. Ayer lo presentaron. Sí, por eso, éxito. Que les vaya bien también con eso. Un beso enorme y gracias. Gracias, Claudia. Te mandamos un saludo grande también. Chao, chao. No se salió.